Gabriela de Mónaco no ha cumplido aún los 7 años lo hará junto a su hermano Jacks el próximo 10 de diciembre, pero la pequeña ha demostrado ya en varias ocasiones que es una apasionada de la moda y que sigue la estela de su madre a pasos agigantados con estilismos que suelen contar con prendas y complementos de firmas tan reconocidas como Dior. A diferencia de su hermano, ella es extrovertida, divertida y traviesa, rasgos de personalidad que añade a la rebeldía que ha heredado de la princesa Charles de Mónaco. La última muestra de ello, el corte de pelo que ella misma se ha hecho con motivo del viaje que ha realizado junto al príncipe Alberto y su hermano Jacks hasta Sudáfrica para reencontrarse con su madre. Gabriela decidió cortarse el pelo, anunciaba a Charlene en las imágenes que ha compartido junto a su familia. Lo siento mi bella, hice todo lo posible para arreglarlo, explica a sus seguidores dando a entender que tras el pequeño desastre de su hija en su melena, su madre ha tenido que hacer un apaño para poder dejar a la pequeña lo mejor posible. En las fotos compartidas por Charlene puede verse a Gabriela con un llamativo flequillo en forma de pico que ha sumado a su melenita. Parece que la pequeña ha querido imitar a su madre en lo que a cortes de pelo se refiere porque no es la primera vez que la vemos con la misma elección que ella. Una travesura más de Gabriela de Mónaco con la que es evidente comprobar la felicidad de la pequeña con la visita a su madre en Sudáfrica. No hay duda de que los mellizos han echado de menos a Charlene durante todo este tiempo, ya que fue hace semanas cuando pudieron visitarla y pasar con ella unos días de safari. Por el momento se desconoce el tiempo que el príncipe Alberto y los mellizos van a pasar en la tierra natal de la ex nadadora. Se acaba el mes de agosto y Jacques y Gabriela deberán volver al cole junto a sus compañeros.